El mensaje repite lo mismo Pesar, pesar, pesar ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar de unos bastardos alienígenas Es un pesar de venir a la tierra Y sobre todo, es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería Pesar es un nombre, sargento El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant Un profeta Está en ese transporte Pronto, sección kilobox 3 está que arde Recomendamos anular la misión Recibido Usted dice, sargento Vamos allá Marines, prepárense Esperando a... ¡Epa! ¡Jajaja! 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 Punto contra uno, maldito ¡Venga! ¡Estamos queridos! ¡Vamos, marinos atentos! ¡Vamos, marinos atentos! ¡Me logros! ¡Vamos, marinos atentos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, marinos atentos! ¡Oh, ok! ¡Vamos, marinos atentos! ¡Vamos! 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 No vayas a mi cabrón, yo decidire lo que es bueno para este chavo Si todavía no sabían que estábamos aquí, ahora lo saben Efectivamente Aquí vienen, por arriba Lo he perdido Aquí vienen Te falta un tornillo, ¿verdad? Le faltan tres Bien acribillado Acatado Si pretende impresionarme, espase en la calle, a la izquierda Entrega especial Recordemos que aquí los Hunters ya no están nerfeados Yo no eres tan duro Tenemos jackals en el patio Nuevo contacto Ven, les dije que no les dispararan Hey Maldito alien Denle una lección, amigo Allá voy Déjenmelo a mí Piensa esconderse Atrapa Perro Perro Vamos, compa Solo soy humano Vamos, mi compa ¿Qué tal te sientes ¿Qué tal te sientes, fastidiosos Hacia las azoteas? Ja Sabía que podía hacerlo Lo ha llenado de plomo Hoy es mi día Enfrente, abajo ¿Dónde? Granada Granada Ok, ok ¡Eso está bien! ¡Ca-pah! ¡Horra! ¡Caramba! ¡No puedo verlo! ¡Cuidado! ¡B! ¡Atención arriba! ¡Vuelve el falto! ¡Escóndete! ¡No! ¡Jefe! ¡Creo que nos quedó más difícil! ¡No mover! ¡Está muy bien! ¡Aquí! ¡No puedo verlo! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de tu! ¡Sí, soy! ¡Ya he quitado las palabras de la boca! ¡Aaah! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Bah! ¡Recibido! ¡Que alguien ponga una mochila en esta puerta! ¡JESUS! ¡Hunters! ¡Retirada, Marín! ¡Dejen que el jefe les demuestre cómo se hace! ¡No ganada! ¡Pongámonos a cubierto! ¡Héy! ¡Espero que el resto de tus manos esté tomando aquí! ¡Porqué hay todos! ¡Sí! ¡Bestias! Digo, ¿dónde correr? Encuentré una boca de héroes Sargento, lo necesito en este pájaro ¡Vamos! Misceles cantó en empezar a llevar por aire mil dados y refuerzos a la ciudad Se visitarán a una escolta que noten un poco de fuego terrestre enemigo Entendido, los tendré vigilados Jefe, buena suerte Ahí hay otro ¡Epa! ¡No me estoy divirtiendo mucho! 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 ¡A qué le un tiro a ese bastardo! ¡Ah, caramba! ¡Ah, eso huele! ¡Súpido, fregón! ¡Epa! 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 Señor, tengo órdenes de permanecer aquí. Franco, tirado a un puerto. ¿Quieres ver si está ahí? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. La mayor concentración de tropas del Covenant se halla justo bajo el transporte. Me parece que no quieren que suba a bordo. Ok, eso es. Ese puente es la ruta más directa al centro urbano. Corten la charla. Tenemos problemas. Corten la charla. 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 apoyábamos. Ustedes matenlos, yo seguiré avanzando. ¡Cuidado! ¡Ghost! ¡Ghost! ¡Fuck! ¡Suben! ¡El carrito va a hacer kapum! ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡Métele nitro, papá! ¡Fuck! Ok. Los jóvenes han de tratar de recuperarse. No lo permitas. ¡Aaah! ¡Acelérale! ¡Métele nitro! ¡Fuck! 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 ¡Hola! Me estás tapando la... ¿Misa sabías? ¡Ah, o será? Ok. Dira, papá. Este es el nitro, papá. Este es el nitro, papá. Este es el nitro. ¡piej! Gracias.